La Bogotá de noche no es un secreto, es una ciudad totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado a ver en el día. La sección del patrullero de la noche es un sueño hecho realidad. Desde que estaba en la universidad, yo como que veía esa parte, hombre, Bogotá de noche, fui muy rumbero, pero hace mucho. Y uno iba y se encontraba cosas, pero nunca pensé encontrarme las tan de frente y uno se vuelve muy insensible. Mi primera historia, sí me acuerdo, claro, la primera apenas salí, pues que no me llamaba nadie, y yo creo que los únicos que me llamaban eran mi papá y mi mamá, a ver yo dónde estaba o cómo me estaba viendo. Pero fueron dos choques de dos taxis muy fuertes, obviamente uno queda impactado. Y muchas de las personas nos decían, pero es que a ustedes no les da nada, a ustedes han perdido de pronto un poquito de sensibilidad. Yo creo que eso es como todos los trabajos. Yo decía al de criminalística, no se aterra a ver tanto muerto, pero así mismo nos vamos acostumbrando nosotros. Muchas de las personas nos decían, oigan, ustedes llegan primero que la policía, primero que los bomberos, primero que las ambulancias, primero que todo el mundo como hacen. El puente de comunicación es la línea del celular del patrullero de la noche. Es una línea exclusiva para que la gente reporte los accidentes, reporte las denuncias, reporte lo que está ocurriendo en su barrio, inclusive reporte también lo que está ocurriendo en la ciudad. Les voy a presentar a mi equipo de trabajo. Detrás del patrullero de la noche hay unos pelados muy comprometidos, pelados también como don César, ¿verdad? Don César es el encargado de nuestra patrulla. Está Wilson Naranjo, él es el encargado de llevar la cámara al hombro, también para registrar todas las imágenes que ocurren en la ciudad mientras todos vemos. El gatito también es el asistente de la cámara y es el que está al frente del cañón. Ustedes ven al fondo las ambulancias, a esta es la hora donde empiezan a correr y a retumbar las sirenas por cada calle de Bogotá, porque no paran las emergencias. Yo creo que cada minuto hay una emergencia y durante esas emergencias nuestro equipo siempre va detrás de esos vehículos, de ambulancias, de bomberos, de patrullas. Y mostramos, yo creo que detrás de cámara, del trabajo de policías, de socorristas, de la gente de la Cruz Roja, inclusive de la gente del común. El conductor tuvo que ser sacado en una camilla por una de las puertas del articulado. Inclusive muchas veces nos hemos tenido que involucrar en las emergencias para tratar de salvar vidas. Muy bien, Andrés, gracias por la información. Esto fue lo que pasó entonces anoche mientras muchos de nosotros dormíamos. Yo creo que ese trabajo es de mucha pasión, dedicación, disciplina y mucho amor. ¡Gracias!